El pasado día 17 se conmemoró la fecha en que en el año de 1953 el presidente Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional que le reconocía a las mujeres mexicanas el pleno derecho a votar y ser votadas en nuestro sistema político. Seis años antes, en 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se les había reconocido ese derecho en los procesos municipales. Pero 23 años antes, en 1924, gracias a uno de nuestros gobernadores más visionarios y distinguidos, Rafael Nieto, las mujeres potosinas conquistaron el derecho a votar en las elecciones municipales y luego, en 1925, les fue otorgado el derecho a votar para elegir gobernador y diputados al Congreso local. Vivimos ahora una época en que el padrón electoral de nuestro país cuenta con un poco más del 50% de votantes mujeres. Eso hace que partidos y gobernantes, legisladores, comentaristas y analistas políticos deban esforzarse por erradicar añejas, inercias y vicios que le deparaban a las mujeres un papel secundario en nuestra vida pública. Y tales asuntos son, por supuesto, materia de estrategas, partidos y campañas. No obstante, desde la perspectiva que asumo en la vida cultural potosina, debo decir que sobre todo en este ámbito donde la participación de las mujeres en nuestra existencia social ha crecido y se nota con más fuerza y autenticidad. Porque es más bien inusual que en estos espacios donde la creación y la reflexión, el estudio y la dedicación en beneficio de la sociedad entera se producen por parte de las mujeres potosinas, se paguen o adeuden cuotas de poder. Pintoras y escritoras, profesionistas y trabajadoras sociales, gestoras, emprendedoras y jóvenes estudiantes, maestras y educadoras reconocen sus vocaciones y se empeñan en ellas sin esperar que el poder público les reconozca méritos y las impulse a la vida política. En parte, porque esas mujeres hacen política diariamente, pues tengamos presente que todo acto individual en el tejido social viene a ser en última instancia un hecho político, una conducta en la vida pública. El feminismo mal entendido o radicalizado puede distraernos de un asunto esencial y evidente. La igualdad ante la ley carece de contenido sexista. Con todo, eso no significa que las mujeres en una sociedad que por lo común les depara roles rígidos puedan elegir con plena libertad, al margen de la protestad paterna, el machismo o de los prejuicios culturales, un proyecto de vida personal trascendente y creativo, solidario y responsable. Yo estimo que si entendemos así esta cuestión, podremos plantearnos una meta en verdad esencial en la lucha de las mujeres, algo que vaya mucho más allá de un voto que ahora sólo viene a ser papel al vuelo en las periódicas agitaciones electorales. Y pareciera que el ciclo de hace seis años muy poco ha cambiado. Gracias. 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 Gracias.